¿Qué es la que hay mi gente? Bienvenidos a un nuevo video más para el canal más completo y controversial de las redes sociales Y esto es Flaco Calle TV, espero que te suscribes y activa la campanita para que no te pierda ninguno de nuestros contenidos Bueno mi gente, los seguidores de la bichota Karol G estamos más que sorprendidos Por todo lo que ha sucedido en el día de hoy Y es que Yailin la más viral se encontraba en plena discoteca con su nueva pareja Tekashi y Sistinae Donde sorprende a todos interpretando el nuevo tema de Karol G de su nuevo álbum del tema Mi Ex Tenía Razón Donde claramente sabemos que es para acabar tirándole claramente a Noel AA Y vemos claramente que Yailin la más viral ha acabado con todas las indiferencias que tenía con la bichota Karol G Ya que la vemos apoyando bastante en este nuevo álbum y este nuevo tema de Mi Ex Tenía Razón Un éxito a nivel mundial Y vemos cada día más feliz a Yailin la más viral y más hermosa al lado de Tekashi Sistinae Y más alegre que cuando estaba con Anuel AA Pero comenten ustedes en los comentarios Que le ha parecido todo esto Y este gran apoyo que le ha dado Yailin la más viral con Tekashi en plena discoteca Cantando el nuevo tema de Karol G Mi Ex Tenía Razón Y sin mucho preámbulo observen La felicidad de Yailin en discoteca La felicidad de Yailin en discoteca